La Palabra Diaria Viernes 22 de Abril de 2022 Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia, el templo y los ausseos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran los cinco mil hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Mas y con Caifás Alejandro. Los demás que eran familia de sumos sacerdotes hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro lleno de Espíritu Santo les dijo, Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Que quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ninguno otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna en su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día que hizo el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades Y se apareció de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo Natanael de Canaá de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos Simón Pedro les dice Me voy a pescar Ellos contestan Vamos también nosotros contigo Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla Pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dice Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron No, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro Es el Señor Al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo Se ató la túnica y se echó al agua Los demás discípulos se acercaron a la barca porque el río distaban de tierra más que unos doscientos codos Remolcando la red con los peces al saltar a tierra Ven unas brasas con un pescado puesto encima de pan Jesús les dice Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando somos capaces de hacer nuestro trabajo a la manera que Jesús nos lo indica Con generosidad, honradez, esfuerzo La pesca es siempre abundante y no solo para el pan de nuestras casas Sino para que el mundo crea que Jesús está vivo Donde todos los días convivimos Sí hermanos, Jesús ha resucitado para estar con nosotros Para estar en nuestra iglesia, en nuestra historia Para convencer al mundo que el pecado y la muerte han sido convencidos Para acompañarnos hasta la consumación de los siglos ¡Gracias!